Ayer se llevó a cabo una mesa de trabajo preparatoria para la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 realizada por el Ministerio de Deporte, Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, Alcaldía de Chimichagua y Congresistas del Departamento. Bueno, primero, muy contentos de estar acá, la hospitalidad del señor gobernador, del señor alcalde, de los congresistas de región y de todo el equipo de trabajo. Estamos aquí, primera reunión del año, para hablar de los Juegos Bolivarianos 2022 que se harán en esta ciudad. Terminar de financiar los temas de infraestructura, los temas de logística, cuántos países vendrán, el número de atletas. Yo creo que empezamos reactivando económicamente al Cesar, en específico a Valledupar, con el tema del deporte. Que lo hemos dicho con el señor presidente, es una manera más de mejorar el tejido social, pero también de ayudar con el empleo en el país. Posteriormente recorrieron las instalaciones del campus deportivo, donde serán construidos el complejo acuático y un coliseo de gimnasia multimodal, donde se desarrollarán las competencias en marco de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Sí, más allá del legado en infraestructura, que es obvio que va a quedar para la ciudad, para la región, es el tejido social el que se mejora. Es poner a los niños a verse en un futuro mejor. A los atletas a trabajar con ese orgullo por llegar a una selección Colombia. Y por supuesto a todos los ciudadanos del Cesar, niños y niñas que ven en el deporte una hoja de ruta, que quieran clasificar esas selecciones que van a participar en los Juegos. Por su parte, el ministro Ernesto Lucena manifestó que será una inversión por el orden de los 40 mil millones de pesos la que hará el Ministerio del Deporte en el Campus Deportivo de la Universidad Popular del Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.